¡Hola aquí Poppers y bienvenidos a un nuevo video de noticias! Jungkook. Jungkook reveló que estaba desconcertado por su capacidad para llenar el escenario y con su voz y presencia en el escenario. Me impresionó mucho su presencia en el escenario. Es una persona muy pequeña y el volumen de su canto y lo que pudo hacer fue realmente conmovedor, realmente impresionante, dijo Jungkook. Jungkook también admitió que sus impresionantes actuaciones fueron algo que él quiere emular y aprender, así como continuar desarrollándose y creciendo como artista. Jungkook también le dijo a Rolling Stone que le gustaría experimentar con el tipo de música que escucha y emular a varios artistas para ayudar a desarrollar su propio estilo y probar cosas nuevas. En general he intentado escuchar mucha música diferente, para encontrar realmente la voz que tengo en ese momento. Escuché música al azar y traté de cantar y aprender cómo cantan otros artistas, reveló Jungkook. La capacidad de Jungkook para inspirarse en varios tipos de música le permite crecer y convertirse en un artista completo, ¿o tú qué opinas? Iván C. Hugh revela la razón por la que hizo de V el miembro oculto de BTS. Hoy millones de fanáticos conocen a V, pero no era el caso de principios del 2013, cuando BTS estaba preparando para debutar. V comenzó su viaje hasta el estrellato no como un aspirante a Idol, sino como un amigo solidario. Cuando V acompañó a un amigo a una audición en Beat Hit, entonces Beat Hit Entertainment, la compañía le preguntó si a él también le gustaría hacer una audición. Poco después, V se convirtió en aprendiz. Beat Hit, me pregunto si me gustaría probar, así que dije que sí. Paileí y me dijeron, ¿tienes algo más? Canté para ellos y me preguntaron, ¿tienes algo más que mostrarnos? Hice Beat Box y me preguntaron qué más. Golpeé y dijeron qué más. Traje mi saxofón y lo toqué para ellos, a lo que respondieron, ¿tienes algo más que mostrarnos? Fue entonces cuando finalmente dije que no. No tengo nada más que mostrarte, dijo V. Aunque V se unió a la compañía en 2011, su rostro no sería revelado al público hasta que sus primeras fotos teasers publicaran el 2 de junio del 2013. Solo 11 días antes del debut de BTS, el resto de BTS había comenzado a presentarse a los fanáticos a través de fotos registrados de video ya en 2012. Ser el miembro oculto no fue fácil para V. En su primer vlog de Bangtan reveló lo solo y excluido que se sentía durante ese tiempo. Cuando todos los miembros estaban filmando para sus propios registros, yo era el único que no podía, así que estaba muy triste. Cuando los Heungs estaban grabando sus registros en el estudio, lo seguía y grababa el mío, pero no podía subirlo. Disparando solo diría, hoy es el día de este mes en 2013. Hice esto. Es probable que no se publique, ¿verdad? Estoy triste, dijo V. Los días del miembro oculto de V han quedado atrás, así que ¿cómo se siente ahora por ellos? De hecho, no pude entenderlo en absoluto, le dijo a Rolling Stone, riendo. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué era ese concepto? Realmente no tenía idea. El fundador de Hype, Bansy Hube, el hombre detrás de la formación de BTS, explicó por qué decidió que BTS debía tener un miembro oculto y por qué eligió a V para el papel. Necesitábamos impulso para anunciar que el equipo llamado BTS finalmente estaba completo. V tenía grandes encantos en términos de apariencia y personalidad, así que pensé que sería impactante cuando fuera revelado por última vez. Fue una estrategia eficaz para formar la imagen general del equipo, además de dejar una impresión de cada miembro. Y Queen está emocionado por el estreno de Butter. Así es como reaccionó. Butter pinta para ser una de las canciones más esperadas del 2021. Además de los impactantes teasers en fotografías y videos conceptuales, este 18 de mayo, Beat Hit Entertainment reveló el primer adelanto del MV oficial de BTS. La poderosa tonada de la melodía recordó a ARMY a una canción que marcó la carrera de Queen. Fue un antes y un después de la música ochentera con la voz de Freddie Mercury, Another One Bites, The Doors. Tras el estreno del teaser MV oficial de Butter, los fanáticos expresaron las primeras impresiones del spoiler de la melodía. Además se mostraron felices por el parecido que tenía con la canción de Queen lanzada el 22 de agosto de 1980. A través de las redes sociales de la banda británica mandaron un mensaje especial para los integrantes de BTS y para ARMY. En su cuenta de Twitter, los chicos de Queen retuitearon el teaser MV de Butter y agregaron unas palabras para BTS y su fandom. Acompañaron el post con un gif de su vocalista principal en una presentación en vivo de Another One Bites, The Doors. ¿Estás listo? ¿Estás listo para esto? Another One Bites, The Doors, por hashtag BTS-Botter. Para brindarles todo su apoyo, la boy band surcoreana, por el próximo estreno de su comeback, se sumaron a la fiesta virtual de ARMY con el hashtag Queen, hashtag Another One Bites, The Doors, hashtag Butter Video Teaser y hashtag BTS. En la caja de los comentarios del post de Queen, los fanáticos respondieron con memes y recordaron cuando Jin replicó el EO en el estadio de Wembley durante su concierto de BTS en Londres. Los integrantes de BTS ya le rindieron un homenaje a Michael Jackson en Dynamite. Ahora en Butter mostraron grandes influencias del funk rock, pop rock y dance rock. Y Jin modela junto a BTS 1000 en la nueva sorpresa de McDonald's. Esta vez fue Jin el encargado de promocionar este menú que fue elegido especialmente para ARMY, mismo que incluye los snacks favoritos de los miembros de BTS. Si todavía no estás seguro de probar la colección gastronómica del grupo, el idol se encargará de hacerte cambiar de opinión. Como parte de las sorpresas que McDonald's preparó para antes y durante el lanzamiento de BTS Meal, han comenzado a publicarse algunas fotos individuales de los idols que nos muestran lo geniales que lucen disfrutando de una comida. Ayer se dio a conocer la fotografía conceptual de RM y hoy ya sabemos cómo luce Jin en estas promociones. El cantante porta una camisa de tono claro que combina perfectamente con el fondo del color amarillo que distingue a McDonald's. Jin está disfrutando de una soda mientras lanza una divertida mirada a la cámara. Poco a poco los idols han sido fotografiados con los elementos que serán parte del BTS Meal, pues el menú incluye un set de nuggets de pollo, papas fritas y un refresco. ¿Estás listo para comprarlo? McDonald's anunció que como acompañantes para esta comida se incluirán dos salsas especiales con los sabores que encontramos en Corea del Sur, siendo estos sweet chili y cajún. Además, en algunas partes de Brasil el menú comenzará a venderse de forma anticipada y gracias a ello ya sabemos cómo lucen los empaques para la colaboración de comida rápida. Los idols incluyeron la frase de I Purple You en los empaques para nuggets y el fandom army cada vez está más emocionado para acudir a comprar su menú. Y este miembro de BTS tuvo dificultades para cantar Dynamite debido a su lengua. Como se ha dicho, a lo largo de su carrera BTS ha incorporado muchos géneros, incluido el rap, el electropop y el R&B. Dynamite es una canción disco con un ritmo que recuerda la música de Bruno Mars y del gran Michael Jackson. Bueno, la que me recuerda más a Bruno Mars por el teaser es Butter, pero bueno. Sin embargo, no todos los miembros de BTS la han pasado bien con la canción que ha acumulado más de miles de millones de visualizaciones en YouTube. Según Rolling Stone, el talentoso Jungkook tuvo problemas para cantar la letra de la canción en inglés. Pensé que estaba sacando estas líneas correctamente y pronunciándolas bien, pero mientras grabamos y practicamos me di cuenta de que todavía había cosas en las que necesitaba trabajar, como soltar mi lengua, dijo Cookie a la famosa revista. Sin embargo, le fue más fácil mientras practicaba, pero cuanto más practicábamos, más cantábamos. La canción se volvía más familiar y más natural, así que fue una buena experiencia de aprendizaje para mí, agregó. Si bien Jungkook tuvo dificultades para cantar Dynamite, al principio la canción de BTS se convirtió en un gran éxito, encabezando el Billboard Hot 100, permaneciendo en la lista durante 32 semanas, más tiempo que cualquiera de sus otros éxitos número uno en Estados Unidos. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y obviamente activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos, sígueme en todas mis redes sociales, comenta cuál es el país que tiene la comida más rica para invitarle a los chicos de BTS y nos vemos en el próximo video. ¡Añoo! Y nos vemos en el próximo video. ¡Añoo!